Sí, 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 qué bueno, mis amigos, gracias por vernos en todo el noreste de la República Mexicana, desde Monterrey. Bueno, pues hoy es un día importante, un día muy importante, porque hoy cumple años uno de los ídolos más grandes que ha dado el mundo del cine, del arte, de la canción. Una figura que no pasa de moda y que cada vez más su figura se engrandece. Generaciones han pasado y él sigue cantando como si estuviera con nosotros. Sigue vendiendo discos más que muchos artistas que viven ahora y sus películas son más taquilleras que todas, compitiendo con el cine internacional. Hoy es el cumpleaños del de Guamuchil, Sinaloa, Pedro Infante. Y acá en Broadville, Texas, nos encontramos a Pedro Infante Jr. ¿Cómo estás? Bien hecho, y me da mucho gusto saludarte y quiero agradecerte esta entrevista que me brindas, porque desde hace muchos años lo conozco. ¡Qué bonito! Hoy tu papá cumplía, ¿cuántos años? 86. 86. Tu papá muere en un accidente aéreo el 18... no, perdón, no, no, no. Hoy 18 de noviembre cumple años. ¿El 15 de abril? De 1957. O sea, hace ya 56 años. 46. 46, perdón, 46 años. 46 años. Pero, bueno, pero, oye, hoy en su cumpleaños su figura se sigue engrandeciendo. Creo que en su tumba han llegado flores, ha llegado, no solamente, bueno, tiene muchas fans, ¿no? Sí, hasta la fecha. Yo creo que no hay quien le pegue. Le duela quien le duela. Hay cosas que yo creo que pasan a la inmortalidad y, de veras, a mí me da mucho gusto ser hijo de Pedro Infante y, sobre todo, llevar su nombre y saber que, pues, está vivo entre nosotros todavía. Esta foto es inmortal. Esta foto es inmortal. A toda máquina. A toda máquina. Es una de las películas, es una de las fotos inmortales del desaparecido y llorado Pedro Infante, ¿sí? Así es. Precisamente, te estaba platicando, estamos por empezar un museo, un museo móvil en todo el estado de Texas, donde van a ver todas las cosas de mi papá, sus ropa y sus recuerdos y que la gente se lleve un póster, un disco, no sé, lo que, porque siempre la gente quiere algo de Pedro Infante. Este día, ¿cómo lo recuerdas tú? Me imagino que, por el trabajo que tienes, a veces puedes estar en México. Cuando estás en México, ¿vas a la tumba de él o lo recuerdas de diferente manera, según donde te encuentres? Bueno, donde esté, si estoy acá en Estados Unidos, siempre por lo regular hago un homenaje o, de alguna forma, hago la motivación del día de su aniversario de muerte. Pero, este día es su cumpleaños y, este, que yo le deseo feliz cumpleaños a mi papá, porque no está muerto, está vivo, está entre todos nosotros y fue un ejemplo para toda la raza. Y, sobre todo, este, que está presente en los corazones. Pues, mira, son ya cinco generaciones, Chuy, y sigue vivo, sigue... Sigue cantando, sigue actuando, sigue estando en el cine. Tu papá para ti no ha muerto, porque lo sigues viendo, ¿no? Pues, mira, yo creo que es un artista que nunca va a pasar de nuevo. Como se murió joven, se murió de 39 años, yo creo que la gente lo tiene vivo por eso mismo, que lo recuerda, porque se murió joven. Yo no me lo imagino viejo, a mi viejo. ¿Quién sabe cómo sería, este... ¿En esos momentos? Pues, sí, ya de viejo no me lo imagino, porque yo me acuerdo de niño, pues, era muy cariñoso, siempre... A mí nunca me gritó, me decía malgatriste. Pero, ¿por qué? Pues, no tengo ni maíz. ¿Así te decía? Malgatriste. Y a mi hermana Jeremías, porque se la pasaba llorando. Bueno, ahorita, pues, estamos bien. Mi hermana Irma, mi hermana Lupita, tu servidor. Y tratamos de darle a la gente lo que quiere. Yo estoy emprendiendo mi camino por la cantada. Uy, bueno, huyo. Pero trato de meterme a ese disco, al disco, que tú sabes que es el negocio más difícil que hay. Y estamos platicando. Y realmente, te voy a buscar después para promover mi disco y que me eches la mano. ¿Has hecho mucho cine? 247 películas. O sea, por ahí te inclinaste más. Y la cantada... ¿Ya lo has hecho con banda, con mariachi, con norteño? Sí, no lo he hecho profesionalmente. Sí he cantado. Canté en Paz Descanse con Don Cruz Lizárraga, en Sacramento. Y he cantado en otros lugares, en Los Ángeles. Bueno, en todos lados. Estuve en Detroit y estuve en Washington. Ahí me tocó cantar con banda también y con grupo. Pero yo quiero hacer algo diferente a lo que es lo clásico del mariachi. La onda grupera. Quiero meterme a cantar las canciones gruperas, pero canciones de mi papá. Muy bien. ¿Estás radicando Los Ángeles? Ahí estoy, en Los Ángeles. Ahí trabajas mucho. Sí, estoy en un lugar que me encanta. Es el Club Premier. Invito a toda la raza, cuando vaya para allá, que nos visiten. Tú eres mi invitado de honor. Te voy a estar esperando. Muchas gracias. Para que comas langostino y te eches un taco de ojo. Bueno, qué bueno que te encontré y que coincidimos aquí, ¿verdad? Y que se acercó esta fecha del cumpleaños de tu papá y que el público te está viendo y es muy interesante. Pues vamos a, precisamente voy a Mazatlán a develar una estatua de mi papá hecha por Poncinelli. Es un escultor que, qué bruto, se avienta a pasar las esfinges y creo que esta quedó muy bien. Ya sabes, ¿en qué parte va a ser? ¿En qué parte de Mazatlán? En Olas Altas. ¿Es solamente el puro busto o es...? No, esa es completamente toda la figura de mi papá. Y para mí es un honor ir a Mazatlán y sacar eso. Pues es el pueblo, ¿no? El pueblo manda y siempre han querido recordar la imagen de mi papá. Ay, qué bonito que pongan... Ya hay una en Guamuchil, pero ahora por opción del gobierno, del estado, pidieron, precisamente, el licenciado José Ángel Barajas, es uno de los... se puede decir de los indicados en que se puso esta estatua precisamente para el pueblo de Mazatlán, porque la gente luego se peló y dicen que mi papá nació en Mazatlán, o en Guamuchil, o en los Mochis, o en Guasave, no. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. ¿Y por qué dicen que es de Guamuchil? Se cría ya, mi abuelo tenía una orquesta que se llamaba La Rabia. Entonces ahí mi papá era el comodín. A veces tocaba la tuba, el bajo, el tololoche, la batería, el violín, todo, le hacía de todo. Pero, este, se acomodaba a lo que el abuelo, mi abuelo, en pasos cánceres, don Delfino, infante, le pedía que hiciera. Ahí fue donde él aprendió líricamente la música. Ya después fue cuando empezó a prepararse y a estudiar por nota con el profesor Quintero, que estudiaban juntos Jorge Negrete y él. Por cierto que me decían, por eso son esas voces perdurables, porque se ponen a estudiar ocho horas de vocalización. Y creo que ahí está la prueba, ¿no? Que, pues, yo me pongo a ir a mi papá y no me canso. ¿Qué piensas cuando hay personas que cantan como tu papá? O que quieren hacerlo como tu papá. O que lo intentan hacer, o que dicen que se parecen a tu papá. Bueno, se vale, ¿no? O sea, por ejemplo, yo admiro mucho a Lupillo Rivera. Y Lupillo, pues, tiene una... Bueno, está pelón, porque está pelón. Pero, pero, tiene, este, como que le da a veces el aire a mi papá. Claro que, que para llegarle a que él está... Sí, pero él, si es sincera, dice que él no quiere imitarlo. Bueno, va por ese ladito, o sea, por el carisma. Bueno, yo creo son, son gajes o gags que tiene donde él lo quiere, no imitar, sino le salen a Lupillo. Pero es normal, igual, este, grabó Ramón Ayala, igual grabó Mijares. Igual, este, me dicen, tú eres el más... Bueno, no lo digo porque estamos en televisión. Pero, yo no me atrevo, no sé, tendría que estar bien preparado para grabar al lado de mi papá. Algo que fuera digno de la gente. Muy bien, pues, muchísimas gracias por platicar contigo en esta ocasión que tu papá cumple años y que la gente, pues, está viendo a, a Pedro Infante Junior. Mis amigos, aquí en Boswell, Texas, este joven, este señor, este cantante, este actor, es un artista que, ahí viene. Y, como dice él, vamos a, va a empezar a cantar. Y qué bueno, porque hace falta. Cantan muchos. No sé por qué tú no te habías atrevido, o sea, porque... Es que no, me dicen que canto rebusno, pero hago la lucha. Al principio aullaba, como decía mi compadre Durán. Aullas, no cantas, pero, ay, hago la lucha, o sea, mientras que la gente me acepte y me quiera, con eso estoy conforme. Muy bien, pues, este, mis amigos, muchísimas gracias aquí, Pedro Infante Junior. Cántanos un pedacito de algo, aunque no sepas cantar como tú dices. Que sí sabe, porque lo lleven la sangre, es actor, es cantante, nacen para ser artistas y de eso viven, no viven de otra cosa. Cada vez que yo te busco, no te puedo hallar en casa, andas vacilando a gusto, o te sientes la divina garza. Si por mí tú te andas, te andas, yo por ti no me ando, me ando. Tienes mala propaganda, ya jamás te voy a andar buscando. Ese está en el nuevo disco, yo por ti no me ando, me ando. Esa es la canción, algo de lo nuevo. Es de lo nuevo y sobre todo, yo quiero cantar canciones para los niños. Otro que se llama El Burro Atómico, La Bruja y El Vampiro para las Suegras. A ver algo. Tengo un burrito auténtico y legítimo, que por las noches se me brinca del corral. Por ahí la gente le dice ya El Atómico, no cabe duda que no tiene rival. Correle burrito marrullero, caray, mira que ya vamos a llegar. ¿No lo ves? Y por ahí va. Y por ahí va. ¿Acompañado? Por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El mejor del mundo. Muchísimas gracias amigos desde Bollsville con Pedro Infante Jr. Hoy que Pedro Infante, bueno, es su cumpleaños. Felicidades para todos, digo, todas las fans que se ponen muy contentas cuando tu papá cumpleaños, ¿no? Uy, yo creo que, yo no sé si sabías, cuando se murió mi papá, se suicidaron 22 mujeres. Dicen que era el Elvis Presley mexicano, el Frank Sinatra mexicano, bueno. Pero yo creo que como Pedro Infante no va a haber otro. Just my dad. Toda una historia y nos vamos a, nos podríamos pasar días enteros platicando de su papá, de Pedro Infante. Mejor se los vamos a dejar así. Muchísimas gracias. Y sí, 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 qué buena onda mis amigos. Con Pedro Infante Jr. Hoy en el cumpleaños de su papá, Pedro Infante. Muchas gracias. Sígale. Hágalo así, compa. Energía. Energía. Y en la noche también. Se dice, sí, mira. Sí, 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 qué buena onda. 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 Lo voy a editar. Bien. Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional. El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. Sí, 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 qué buena onda. Es el jefe de la onda grupera. Jesús Soltero. Jesús Soltero. Gracias.